Era un hombre blanco y de gran estatura, capaz de obrar prodigios las leyendas dicen que enseñó a los ancestros preincaicos a edificar su cultura y evolucionar como civilización. De incierto origen viajó por toda la antiplanicie del Perú instruyendo a sus habitantes. Fue el dios civilizador de aquellos pueblos, se llamaba Viracocha y desaparecía de entrándose en el mar después de restaurar el orden dentro de un mundo caótico. La mitología dice que recorrió Perú hacia el norte, explicó a los hombres cómo debían vivir. Todos los pueblos andinos del Perú le citan como su celestial instructor y como el verdadero motor de ese crisol de culturas preincaicas que fueron capaces de erigir sorprendentes ciudades y fortalezas. Nadie sabe exactamente quién fue. Algunos lo han identificado con un marino de Occidente, otros con Jesucristo y los hay quienes creen que no era de este mundo. Poco sabemos de él, salvo que legó un gran misterio para el hombre moderno, un gran enigma en clave geométrica. Solo los científicos del siglo XX fueron capaces de descubrir tal circunstancia, un hecho insólito. Todos los rincones de Perú, Bolivia y Ecuador que recorrió pueden unirse formando una precisa línea recta. Una línea recta matemática que une el lago Titicaca, Pucara, Cusco y Cajamarca. En todos estos lugares existen ruinas fabulosas y el recuerdo del paso de Viracocha. También dicen las leyendas que, quién sabe, podrían ser recuerdos de hechos reales y que estando Viracocha en Pucara mandó al mayor de sus hijos y Mainara a civilizar otros lugares. E hizo lo propio desde otros enclaves con sus otros hijos. Curiosamente todos ellos dejaron sus huellas sobre puntos geográficos que también pueden unirse con inicio. Y el más enigmático todavía es el hecho de que todas las rutas de todos los hijos de Viracocha forman un mismo ángulo de 28 grados y 57 minutos con respecto de la que siguió el dios civilizador pre-inca. Las citadas líneas laterales marcan casualmente los puntos clave del recorrido del sol sobre las tierras peruanas lo que no deja de ser una casualidad geométrica que puede ser cualquier cosa menos precisamente casualidad. Pues además, Viracocha mandó a sus hijos con un objetivo, arreglar los solsticios. Y una de esas rutas paralelas marca la línea del sol justo en la fecha del solsticio de invierno del año 3100 a.C. La fecha que casualmente señalan los mayas para el inicio del calendario moderno y la fecha que en otras tradiciones precolombinas se pone para indicar que entonces llegaron los dioses del cielo para civilizar la tierra. Solo gracias a los modernos satélites ha podido comprobarse que esas líneas rectas que unen los lugares que visitó Viracocha son absolutamente perfectas y que marcan fechas concretas del pasado. Pero claro, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Cómo accedió Viracocha al contenido geométrico que le permitió civilizar pueblos unidos por una milimétrica línea recta? ¿Cómo accedió Viracocha al contenido geométrico que le permitió civilizar pueblos unidos por una milimétrica línea recta?